El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó que sin incidentes se desarrolló el ejercicio de desempeño para docentes de Oaxaca, el cual se realizó este 27 y 28 de mayo en 31 sedes del estado de Puebla y de la capital del país. En este ejercicio participaron 1.124 maestras y maestros de la entidad. La jornada que se realizó en distintas sedes se llevó a cabo de manera ordenada y sin contratiempos. Aquellos asistentes este fin de semana que a su vez participaron en el proceso de regularización de noviembre de 2016, sin importar el resultado obtenido, se les otorgará su nombramiento con Código 95 y efectos abiertos. En tanto, el personal que no participó en el proceso de regularización, que ingresó al servicio antes del 1 de marzo de 2013 y que actualmente tienen nombramiento en Código 95 con independencia del resultado que obtenga, se le otorgará un nombramiento definitivo con Código 10 y efectos abiertos con todos los derechos y obligaciones de ley. Por otra parte, las y los maestros que obtengan resultado bueno podrán ser acreedores a la promoción por horas adicionales. Para quienes obtengan resultado destacado, adicionalmente accederán a la promoción por incentivos en la función, lo cual se traduce en un 35% de incremento salarial. Quienes obtengan un resultado suficiente pueden ser candidatos a asesor técnico pedagógico por reconocimiento, con un pago adicional mensual por incentivo de 3.500 pesos. Finalmente, a las y los maestros que obtengan un resultado insuficiente, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la SEP les brindarán acompañamiento para recibir formación continua. MBM Televisión MBM Televisión